Artistas contemporáneos se inspiran en tres obras de Tiziano para interpretar escenas de la metamorfosis de Ovidio. Las pinturas del maestro y renacentista, que representan las consecuencias fatídicas de que un mortal se involucre en asuntos de los dioses, se exhiben en la National Gallery de Londres, junto a las creaciones de artistas visuales, coreógrafos, pintores o poetas. Organizada en colaboración con el Royal Ballet, la exposición incluye el vestuario que lucirán los bailarines de esta compañía en tres danzas, una por cada cuadro de Tiziano. Metamorfosis forma parte de la Olimpiada Cultural de Londres, que incluye 12.000 eventos que tendrán lugar en el Reino Unido durante todo el verano.